Bueno, mi nombre es Luis Ignacio Rodríguez, soy de Villa de Rosario, nacido ahí en el campo hasta los 19 años, pero bueno, después tuve otro trabajo y se vendió el campo y bueno, me fui a la ciudad, entré al Banco Nación y ahí me trasladaron a Río Grande, Tierra del Fuego, en el año 87. Y bueno, ahí trabajé en el banco, me relacioné siempre con el campo allá, acá, como estábamos hablando con Juan Walter, bueno, la estancia, y tenía ahí un programa hablando en criollo en Radio Nacional, con Elvio Sepúlveda, con un muchacho que está en Santa Cruz ahora, que es Marca Chifle. Y en el canal de la ciudad teníamos también, hablando en criollo, pero no era de jinetía, sino todo caso de campo, puesteros, estancia, esquila, todo lo que es vacuno, todo relacionado con el campo, alambradores, todo eso, entonces, bueno, siempre estuve ahí, con la gente esta. Bueno, ¿y qué anda haciendo por acá? ¿Dónde viene? ¿Por qué esta frase que tiene al costado? ¿Ese zomequita que lo está llevando por estas rutas? Sí, pensé que acá iba a parar o en el túnel que se me quedó, en la entrada, pero bueno. ¿Tenía complicado, Luis? Sí, ya reventé cubierta, tuve, esperando el permiso de vialidad, sí, he estado 5, 6 días parado en distintas cosas. No, bueno, yo estaba en el campo, no tenía un 45, teníamos un 50, y con él se aprendí a trabajar. Y siempre tuve la idea, un proyecto de hacer Tierra del Fuego, la Quiaca, a caballo, con muchacho Bren, que tiene un programa apuntalando tradiciones en la Patagonia, él trabajaba en otro banco. Bueno, no nos autorizaron, estábamos trabajando, no pudimos salir. Y ahora ya con los baños y doloridos de la cintura y la cadera, bueno, se me ocurrió hacerlo en el tractor. Un homenaje a mi viejo, a mi tío, que estuvieron en el campo conmigo, y siempre tuvimos, bueno, tuvimos un 50. Y las letras que le puse, bueno, eso de, gracias, yo soy argentino porque, mira cómo ando en pilcha, muchos dicen que somos disfrazados, ¿no? Yo siempre anduve, Bambache y Alpargata, en el banco, bueno, había que andar de traje, pero siempre relacionado con esto del campo. Y país federal, porque, ¿cómo se me ocurrió la frase esa? Porque yo voy todos los fines de semana a Villa de Rosario, estoy en Córdoba, con mis hijos, mi familia. Y yo allá pagaba el litro, suponete, de Nasta Super, 140 y algo. No, el gasoil, lo pagaba 181, o 189 lo pagaba, en Córdoba. Y en la YPF de Villa de Rosario, a 70 kilómetros, está 201. Hay 70 kilómetros. Calcula cuánto vale en Buenos Aires. Sí, sí, vine a hablar. Entonces, decís, bueno, los subsidios tendrían que ser para el transporte que lleve combustible y que sea todo parejito para toda la gente que lo utiliza, que, bueno, que sea parejo. Por eso se me ocurrió el país federal. Y recorriendo el país, lo que capaz que mañana ya, a 10 kilómetros para el... ¿En el surtidor? No, en el surtidor, pero no, que a 10 kilómetros para el recorrido, porque se rompa algo. Digo, bueno, ya he pinchado, cubierto, reventado. Pero bueno, viene, viene andando, venimos despacio. Hay una ley en la que te dice no menos de 20 y no más de 30. Dicía, eso que compensa con lo que viene un camión a 200 metros de frente, normalmente si viniera a 50, a 60 el tractor no me podría pasar. Pero si vengo a 20, el camión que viene por acá me pasa volando. Entonces, viste, no, no he tenido problema. Me ha parado la policía saliendo del túnel y le presenté todos los papeles y no había problema. Y voy recorriendo, mirá, acá me invitaron a comer un asado. Uno cuenta de dónde viene, qué hace. La gente de acá me va a contar qué hacen ellos. Eso es como ir mandando, ir mandando o no. Ir mandando o no, exactamente. ¿Partiste cuándo? El sábado pasado. Se me rendió una cubierta, tuve dos o tres días para conseguir una que no es tan buena. Espero que me aguanten hasta Santa Lucía corriente. Que estuvo punto final. No, 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 no. Ahí es para quedarme un tiempo y ver, de conseguir una rueda, qué sé yo, bajar el carro, el enganche, hacerlo a perno, porque si no va muy levantado y se me reventó una cubierta de atrás y me la molio. Si va parejito el carro, bueno, se revienta. ¿Vas a seguirme en la cubierta? Se pincha una, la otra sigue. Así que, bueno, hay cosas para hacer. Cambié, tuve que cambiar las cubiertas también. No ve que están metidos, el pulmón está metido adentro. ¿Por qué? Porque si no me tocan los guardabarros. Así que no, no, vengo. Pero bien, 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 porque es la Argentina que uno quiere recorrer. Y en Cerrito tenés una historia muy especial. Me gustaría que le cuente a la gente. Conociste a un vecino de Cerrito. Cuando tenía, sí. Yo andaba como el campo en ese momento, te estoy hablando del año 87, 88. En el 88 tuve los primeros caballos allá. Y conocí un hombre de Estancia de la Pampa en Tolvín. Donde se hacía en la jinetia. Después yo hice alguna jinetia también ahí en Río Grande. A Juan Walter. Y a su compadre, Don Atencio. De Estancia, no me acuerdo. Hay pegadita nomás. Nos hicimos muy amigos. Y el hombre, Juan Walter, muy de a caballo. Que tiene pariente acá en Cerrito o en el pueblo vecino. Siempre nos comentaba. Un hombre que anduvo siempre, yo lo conocí de Bota, Bombachi, Boina. Y nunca más lo conocí. O sea, nunca lo conocí con otra vestimenta. ¿De otra forma? Que no sé esa. Y lo hicimos muy amigos. Yo, como te decía, tenía un programa hablando en Crocio. Entonces, era folclore. Todo relacionado con el campo. Poesteros, esquilas, alambradores. Y él hacía la yerra y se hacía todo apialada. Entonces, se mataba una ternera. Y yo iba el día sábado. Nos quedamos ahí con mi familia. Iba mucha gente de Río Grande también. El domingo se hacía, se comía el asado y se hacía la yerra. Y yo por ahí llevaba a algunos cantores. Entonces, ya hacíamos un circo ahí con el folclore. Lindo, 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 lindo. Así que nos hicimos muy amigos. Muy amigos. Yo paso siempre por acá porque voy a Santa Lucía. Y bueno, siempre que pasamos con mi familia, decimos, cerrito de Juan Gualte. Quedó eso, cerrito de Juan Gualte. Un gran amigo. Una gran persona. Todos tenemos a algunos que no nos quieren. Pero si no lo querían a él, seguramente porque la otra gente era mala. Muy bueno. Y hoy sabe que está la familia acá y seguramente con algún familiar se va a encontrar. Sí, me dijeron que acá había un sobrino. Y me gustaría porque hemos quedado de amigos. Amigos de él, Guillermo Ustamante, un montón de gente ahí. También el policía. Porque él estuvo en el policía. Él fue a hacer la colima también allá, en Río Grande. Me parece Río Grande. Y bueno, ahí se quedó. Pero que seguimos con la familia. Si bien yo estoy en Córdoba acá, pero me voy a Río Grande dos veces al año. Y siempre lo lleva en el corazón a su amigo. Y me decía, tu esposa también siempre lo recuerda muy bien. Pero cómo que no, cómo que no. Es una familia intachable, muy querida. Muy de campo. Muy de campo. Muy, muy, muy querida. Me imagino que los parientes de acá, los hermanos, todos decían de campo. Porque deben haber tenido algún campito chico o algo. Porque él siempre venía acá. Y bueno, justo cuando falleció, que le hicieron un cumpleaños sorpresa que nos invitaron. Y bueno, tuvimos la mesa ahí con él. Tenemos fotos, qué sé yo. Mirá lo que nos queda. Recuerdo la foto. Y no sé si a los días viajó la mujer acá a Cerrito. Y él venía de Tolvín. Se ve que se descompuso. Y claro, capaz que haya venido en la ruta 120, suponete. Se le cruzó la camioneta, voló. Y bueno, ahí se mató. Pero sí, lo llevamos en el corazón. Son esos amigos que tienen la mano grande como una pala. Lo que te haga falta. Juan, Luis, perdón. Un gusto haberte conocido. Un gusto que me hayas atendido. Te agradezco profundamente. Y bueno, que termines tu recorrido. Que sigas con esta bonomía que tenés. De ser un tipo abierto. Recién fui a charlar contigo en La Puma. Me atendiste enseguida. Enseguida accediste a la nota. Es para esto. Esto es para ser amigos. Para tener un recuerdo el día de mañana. Si llegamos viejos, ¿no? Decir, bueno, hice tal cosa. Bueno, un gustazo. No, gusto a vos. Gracias, ¿eh?